Si tú vas después de ver este video a Instagram o a Facebook y buscas iBodyMac, te van a dar el 20% de descuento en todos los productos. ¡Hola fantasmitos fantasmagóricos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy les traigo algo que pedí, está increíble, es iBodyMac. Este paquetito es donde vienen todas nuestras cositas que pedimos. Vamos a abrirlo, vamos a checar qué tal está esto. ¡Miren qué bonito! Es una funda para AirPods con un corazoncito. Vamos a sacarla del empaque. Vamos a sacar el producto de la bolsita. Ahí está. Así viene en una pequeña bolsita. La abrimos. ¿Qué tal, eh? Es plástico rígido. Si lo ven bien. Esta parte que se ve como unidita, va en la parte de atrás para que podamos abrirlo. Entonces yo lo presiono. Ahí está. Presionamos. Y listo. ¿Qué tal, eh? ¡Me encantaron! Recuerden que, pues al final de cuentas, es una empresa que acaba de empezar. Entonces, les serviría muchísimo que los ayuden a empezar. Como tal, no tienen un localito. Solamente los domingos no hacen entregas. Pero hacen entregas en cualquier estación del metro. Te hacen la entrega ya sea cerca de casa o en algún punto medio. Para que pueda ser más fácil, tanto para ti como para ellos, poderse encontrar. Ahora tenemos el case transparente. Y trae para que podamos colgar nuestros AirPods Pro en nuestras llavecitas, en nuestro bolsillo, atorarlos a lo mejor en la mochila. Ahora, pedí también este protector para Apple Watch. La verdad es que ya saben cómo me encanta tener mi Apple Watch. Así es como viene. Con brillitos y muchas cosas. Pero también a veces me gusta lucirlo. Y de repente las micas normales se empiezan a despegar. Entonces, este me gusta mucho porque es completo. ¿Ya vieron? Los precios los van a poder cotizar en su página de internet. O directamente en Facebook también. A mí normalmente me gusta tener el Apple Watch así. Entonces, lo que yo hago es quitar esto. ¿Ya ven cómo se hace la mica? No sé si lo logran ver. Entonces, voy a retirarla ya por fin porque ya me había hartado que se veía súper feo mi Apple Watch. Y ahora me lo voy a quitar para poderle colocar esto. Voy a presionar a este lado y deslizo. Así. Recuerden de dónde está el Digital Chrome. La coronita. Ahora vamos a meterlo. Recuerden visitarlos en su página de Facebook o por Instagram. También los pueden encontrar. Y no olviden seguirlos. Darles un like. Como pueden ver, está súper bien la sensibilidad. ¿Puedo cambiar de carátula sin ningún problema? Me encanta. Está padrísimo. Contactar a iBodyMac. Ya sea para su watch o para sus AirPods. No olvides que tendrías tu descuento por solamente mencionar que viste aquí los productos en reseñas con Ana. Corre, corre que en la cajita de descripción te dejo todas las ligas para que puedas ir a visitarlos en sus páginas. Espero que te haya gustado la reseña y les dejo más videos recomendados al final del video. No olviden suscribirse y les dejo mis redes sociales. Adiós fantasmitas.